Lo más trending son los saltos de altura. Y es que el colombiano Orlando Duque, uno de los deportistas que más satisfacciones le ha dado al país, le dijo adiós a la disciplina el pasado fin de semana en Bilbao, España. Duque compitió en Europa por primera vez en 1999 en una competencia de cliff diving ganándola de manera arrasadora. Desde entonces el atleta ha concechado 11 mundiales de Red Bull Cliff Diving y además se convirtió en el primer campeón mundial de salto en el 2013 superando a Gary Hunt y Jonathan Paredes, quienes ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente. Además Duque consiguió dos récord Guinness y fue bicampeón de la Copa Mundo de la Federación Internacional de Natación y consiguió un título mundial.